Y eso es un éxito más del poder de la cumbia en México Grupo, gual, gual y sonido ¡Hueva! Dinastía Pedraza ¡Eso! ¡Eso! La quimbumba de la bomba que le fumba Por la quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la bomba, eh A la bomba, la quimbumba, la gozó ¡Vengan! ¡Eso es San Juan de Arbol! ¡Bienvenido en los baños! Guay, guay, guay ¡Venga! La quimbumba de la bomba que le fumba Por la quimbumba de bomba se acabó Y la bomba, la quimbumba de la bomba, eh A la bomba, la quimbumba la gozó Rumba, la quimbumba, eh Rumba, la quimbumba, eh ¿Cómo podemos ser que dice? Rumba, la quimbumba, eh Guarantina Rumba, la quimbumba, eh Rumba, la quimbumba, eh Quiquiriqui, rumba, eh Rumba, la quimbumba, eh Conidero, rumba, eh Rumba, la quimbumba, eh Baile todo, rumba, eh Rumba, la quimbumba, eh Con tambores, rumba, eh Y ahora, todo el sabor con ese tabor El poder de la cumbia en México ¿Cuál? Rumba, tu cumbia ¿Cómo dice? Rumba, tu cumbia Rumba, tu cumbia Fernandito Pedraza Rumba, tu cumbia Rumba, tu cumbia Quiquiriqui, rumba Rumba, tu cumbia Don Hidero, rumba Rumba, tu cumbia Baile todo rumba Rumba, tu cumbia El pianito rumba Y con ustedes, el pianito sabroso El grupo ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Eso! ¡Eso! Dinastía Pedraza Rumba, tu cumbia Bumba, tu cumbia Rumba, tu cumbia Kiquiriqui, rumba E Rumba, tu cumbia El pianito rumba Don Hidero, rumba Rumba, tu cumbia E Baile todo rumba Rumba, kimbumba, eh